La jugada es a balón parado, la tiene Juan Carlos Vázquez, puede ser quien ejecute la falta, también se acercaba por ahí. El número 16, ¡el disparo! ¡Gol! ¡La pelota la venda antes al arquero por... ¡Gol! ¡Lo hace Juan Carlos Vázquez! El nativo de Bronzeville, Texas, hace el 4-2, enterrando prácticamente a los delfines de Jacksonville. Al minuto 49, es el 4-2 por conducto de Juan Carlos Vázquez. La gente está enloquecida en el estadio olímpico de la Universidad de Texas Panamerican, con este gran segundo tiempo de los Broncos de Inburgo.